Muy buenos días amables audiencia de teléfono rojo online, comentarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad mágica de Palenque Chiapa, nos encontramos totalmente en vivo desde la carretera federal, desde la carretera Palenque, Palenque Catasajá, nos encontramos aquí donde bueno pues nos reportaron un lamentable accidente entre dos urban, dos urban cargadas de de pasajeros, la cual pues se incendiaron y al parecer hay personas lesionadas, aquí se encuentra ya la Cruz Roja Mexicana atendiendo los lesionados, desafortunadamente hay personas calcinadas, nos comentan hay personas calcinadas ahí adentro y pues ya en este lugar, muy buenos días, se encuentran constituidos elementos de la policía municipal, así como de la dirección de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional y pues lamentablemente este aparatoso accidente cobra víctimas lamentables Bueno pues ahí están los primeros comentarios de elementos de la policía municipal, quienes pues nos refieren de que pues hay personas, hay víctimas lamentables dentro de las, de estas urban, quienes quedaron aquí pues prácticamente no pudieron escapar de las llamas y pues hay víctimas lamentables Repetirles, esto sucede apenas en las primeras horas de este día martes aquí en la ciudad mágica de Palenque Chiapas, este lamentable y aparatoso accidente donde se vieron involucradas dos urban del servicio público de pasaje y pues hay víctimas, hay víctimas lamentables, por ahí alcanzamos a observar que paramédicos de la Cruz Roja ya llevaban a bordo personas lesionadas y pues ya en este lugar acudieron de inmediato también a tratar de resguardar el área, policías municipales, también se encuentran protección civil, bomberos, bomberos de protección civil quienes con la ayuda de pues esta pipa que observan ustedes, que observan ustedes ahí para sofocar, sofocar las llamas de estos dos vehículos que se siniestraron aquí en la carretera Palenque-Catazajá a escasos kilómetros de la zona urbana de la colonia Pacalna Comando ¿Hay víctimas adentro? Sí Bueno Bueno pues ahí está Bueno pues ahí están estas imágenes que alcanzaron a ver pues lamentablemente sí, sí hay personas que quedaron atrapadas, no pudieron escapar Ahí están empezamos a los restos, los restos de personas, restos humanos que alcanzamos a ver ahí pues trágica, trágica esta noticia y pues imágenes pues que realmente pues causan conmoción Ahí empezamos a observar una mochila de alguno de los pasajeros y pues empezamos a observar la osamenta, la osamenta de varias personas quienes quedaron atrapadas Bueno pues ahí está, ahí está, miren pues aquí está como referencia, nos encontramos muy específicamente en la colonia González donde pues frente a las grúas del pino, grúas del pino, el corralón, ahí está, alcanzamos a observar el corralón Y pues aquí justo frente a este lugar fue este lamentable siniestro donde hubieron víctimas, víctimas fatales, lamentables Y pues amigas y amigos de Telefono Rojo, esta mañana de martes pues con esta lamentable noticia de las dos urban que se incineraron después de haber chocado aquí en este punto Entonces conocemos las causas y pues hay personas atrapadas adentro que lamentablemente perdieron la vida Muy buenos días, estaremos atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas